Bien, señores, vamos inmediatamente con Eury Cabral desde Londres. Adelante, Eury Cabral. Gracias, Julio. Gracias, Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmo 122.6. El justo siempre será recordado. Este versículo lo pongo precisamente, fue el versículo que sirvió de telón de fondo para la realización del documental Gilbert, héroe de dos pueblos, que tengo que iniciar mi comentario de hoy, agradeciendo al presidente Luis Abinader por la publicación del decreto 821, donde ordena el traslado de los restos de Gregorio Urbano Gilbert desde el cementerio de la Máximo Gómez, donde está, al Panteón de la Patria. Yo, la semana pasada, había escrito un artículo y el pasado día 10, por la ley 162.19, se había decidido que los 10 de enero son los días de Gregorio Urbano Gilbert, fruto de que ese día se conmemoraba la acción que hizo en San Pedro de Macorís en 1917, enfrentando a las tropas norteamericanas que intervenían en la nación dominicana. Y le decía al presidente Luis Abinader, en esa carta, una carta que hice pública, ya la había enviado otra de manera particular, que la mejor forma de celebrar este año, el Día de Gilbert, era tomando la decisión, que era una decisión ya del presidente, de enviar los restos al Panteón de la Patria. Así que agradezco sinceramente, profundamente, al presidente Luis Abinader haber tomado esa decisión, haber conformado la comisión de exaltación. Hay que formar una comisión, porque esto es un proceso que se lleva. Esa comisión está conformada por 11 personas, donde, gracias también le doy porque me incluyó en esa comisión, incluso me dio la distinción, que le agradezco extraordinariamente, de colocarme como el coordinador de esa comisión. La preside el Ministerio de Cultura, la ministra de Cultura, y nos puso a nosotros como el coordinador de la comisión. ¿Por qué? Porque ahora se inicia un proceso, incluso en Palacio, conversando con José Ignacio Paliza, el ministro de la Presidencia, a quien agradezco también extraordinariamente, porque desde el principio nos apoyó con el documental Gilberero de Dos Pueblos, Gilberero de Puerto Plata, el senador de Puerto Plata nos dio un gran apoyo, incluso fue quien auspició la presentación del documental en Puerto Plata. Y cuando lo visitamos ahora, dijo Eury, cuenta con eso, el presidente lo ve muy bien, recibió tu carta, y te promete, me dijo José Ignacio Paliza, que iba a tomar esa decisión como la tomó. Bueno, empieza ahora ese proceso, eso implica el proceso de traslado de los restos, los restos están en una tumba que yo decía que daba, cuando empezamos el documental, yo decía que nos daba mucha pena, que prácticamente estaba olvidada, ni siquiera una lápida de República Dominicana, del gobierno dominicano tenía, la lápida que tenía la había hecho el gobierno de la embajada de Nicaragua, en República Dominicana, esa era la lápida que tenía, porque ni siquiera una lápida de los dominicanos tenía. Y estaba ahí, y lógicamente, como él estuvo y fue parte del ejército de Sandino, los nicaragüenses, el gobierno y la embajada de Nicaragua siempre le hacía reconocimiento y mantenía de alguna manera, junto con un grupo de amigos que son parte de los comités intermedios que tiene el PDD, que eran los únicos que se preocupaban por eso. Cuando empezamos este esfuerzo, lógicamente, tanto la familia como muchos historiadores nos dijeron que valoraban el esfuerzo que siguiera y que ojalá pudiera tener buenos resultados. Y así lo logramos. La familia de Gilbert, con la que tenemos contactos de Puerto Plata y de aquí de la capital, han hecho grandes esfuerzos, habían hecho grandes esfuerzos, pero evidentemente no se había logrado. Ahora lo logramos. Gracias, presidente Luis Abinader, gracias de verdad por escuchar este clamor, gracias por permitir que este héroe nacional, declarado héroe nacional por la ley 162.19, que el Congreso Nacional, cuando llevamos también la propuesta, la asumieron, luego el presidente Medina lo promulgó, y faltaba este paso, tal y como le dijimos al presidente Luis Abinader, para coronar, para terminar. O sea, se inició el documental, se llevó a muchas escuelas, se llevó a Nicaragua, se llevó a muchos lados, se convirtió a Gilbert en héroe nacional, pero faltaba que sus restos fueran al panteón. Este proceso, en la carta que le envía el presidente Luis Abinader decía que ojalá fuera el decreto designado ahora y que se hiciera todo el esfuerzo para que el 25 de mayo, que es el día del cumpleaños de Gilbert, se pueda hacer entonces el acto formal de llevar los restos, trasladarlos desde el cementerio de la Máximo Gómez hasta el panteón de la patria. Esto es un acto muy protocolario, muy formal, contiene una serie de características especiales que la Comisión de Efemérides Patria da toda la orientación en torno a eso, y lógicamente hay que confirmar que los restos que están ahí son los héroes, o sea, es un proceso, y ese proceso esta comisión lo va a realizar, y estaremos entonces dando todos los pasos junto con esta comisión para que la propuesta que vamos a hacer, la comisión tiene que decidirlo, pero la idea es que podamos hacer todos estos pasos entre febrero, marzo y abril, y el 25 de mayo hacer entonces la actividad formal de colocar los restos de Gregorio Urbano Gilbert en el sitio donde siempre debían haber estado, que es en el panteón de la patria. Esta es una especie, yo digo que es una especie de deuda moral y patriótica, deuda moral e histórica que tenía la República Dominicana y todos los gobernantes dominicanos con Gregorio Urbano Gilbert, porque cuando el que ve el documental o el libro que nosotros publicamos, donde se narra la historia de ver a este patriota de dos pueblos, patriota latinoamericano, o sea, patriota dominicano, enfrentó a los norteamericanos en el 16, enfrentó a los norteamericanos en la invasión en Nicaragua, que estuvo con Sandino, y luego con 66 años y prácticamente enfermo, cuando volvieron a intervenir los norteamericanos aquí en el 65, se puso al lado de Camaño y fue uno de los soportes y los estímulos para todos los combatientes. Él vivía ahí en la zona colonial, en la zona constitucionalista, y ahí murió, y ahí pasaba, y muchos decían, recuerdo a don Jotinkuri, escribiendo un artículo diciendo, la patria va caminando, y él era un panadero que estaba vendiendo pan hasta sus últimos momentos, imagínense, prácticamente olvidado, logramos rescatarlo, logramos convertirlo en el de nacional con todo este esfuerzo que ha hecho un grupo de personas, el Canal Señales TV, nosotros, la familia, mucha gente, el ministro de la presidencia, administrativo de la presidencia, que hizo un gran esfuerzo para todo esto, y logramos este decreto. Gracias, presidente Abinader, usted ha demostrado en ese aspecto que es un presidente que escucha, es receptivo, doy fe de eso, porque prometió, nos escuchó, recibió nuestras comunicaciones, nos comprometió que iba a ser así, y así ha sido. Gracias por el decreto, gracias por la designación, y trataremos de que todo esto se cumpla como usted mismo lo ha planteado. Miren, por otro lado... Marada, antes de pasar a otro tema, puede ser un poquito más amplio, en el reconocimiento de Danilo, porque fue un poquito tímido, ¿lo reconociste? Tú ves, pero un poquito así, de pasada, ¿tú puedes ponderar un poquito más? No, con Danilo, tú sabes que yo, cuando se logró la ley, te acuerdas todo lo que yo dije de Danilo, o sea, el propulsor de la ley 169 de Danilo Medina, que es el que yo le llevé la idea de la propuesta, él le dijo que una vez que sí. Entonces, al final, gracias, presidente Danilo Medina, gracias, presidente Luis Abinader, que hicieron esto posible. Así es, lo que pasa es que... No, pero Julio, para ser justo, en este aspecto, recuérdate que yo se lo planteé también al presidente Medina, que debió hacerlo, porque el presidente Medina debió coronarlo. Lo que pasa es que decía que la situación que llevó... Pero él hizo... Vino la pandemia, él dejó... No, yo lo expliqué, yo lo expliqué de eso. Él dejó su parte, él dejó su parte hecha. Él hizo mucho, y una... Y oye, la gran armadora de todo, para lograr la ley, y para lograr que el presidente también publicara la promulgación, fue Miriam Cabral. Miriam, que debo decirlo, fue el soporte fundamental para todo lo que hicimos en el Congreso, y para la relación con el presidente Danilo Medina, que es la ley 169, que declara Gilberero Nacional, pone al puerto de San Pedro de Macorís su nombre, y el día 10 de enero, Día Nacional de Gilberero, es del Congreso anterior y del presidente Danilo Medina todos los logros. Pero faltaba esto, y hay que darle ese agradecimiento ahora, porque ahora esto es lo que estamos valorando, al presidente Luis Abinader, que fue receptivo en ese aspecto con lo que tiene que ver con Gilberero. Así que, como tú dices, agradecimiento a Danilo por haberlo convertido en él nacional, y agradecimiento a Luis Abinader por haber llevado su reto al Panteón Nacional. Una combinación de ambos, dos presidentes en ese aspecto, sumamente receptivo y respetuoso con la historia, porque nadie había hecho eso. O sea, nadie le había dado importancia. Ninguno de los presidentes anteriores, después de Danilo y Luis Abinader, le había dado importancia a Gregorio Urbano Gilber, a pesar del gran valor patriótico que tiene Gilberero para la Nación Dominicana. Así es que, qué bueno, vamos a trabajar en torno a eso. Agradezco tu aclaración, yo lo había hecho en otras ocasiones, pero era preciso también reiterarlo en este momento. Decía entonces, pasando a otro aspecto, con lo que tiene que ver con Reino Unido, que es algo, ayer yo hablaba de la relación República Dominicana y Haití, y lo importante de manejarnos con un criterio de cuidado, siempre con una actitud positiva, y saludaba al gobierno por esa actitud positiva que tenía frente a Haití, pero decía que hay situaciones que tenemos que saber evaluarlas, porque de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Entonces, buenas intenciones no solo son malas, siempre hay que tenerlas, pero hay que saber canalizarlas, y siempre en una orientación de que sean lo más precisas. En el caso de República Dominicana y Haití, hay una situación... Todos en los últimos tiempos han tenido una actitud de cooperación, de tratar de resolver la situación, de tratar de ayudar a la institucionalización de Haití, pero Haití tiene una realidad especial, y Haití es una nación aparte y diferente. Entonces, estos acuerdos que se hicieron son muy favorables, pero son una intención. La concreción de muchas cosas. ¿Por qué digo esto? Por lo que está pasando aquí en Reino Unido con Inglaterra, cuando sale de su relación con Europa, de la Unión Europea. En principio, había una motivación de que, bueno, no se estaba haciendo daño, toda esa migración que llegaba, todas estas cosas, y entonces la mayor parte, cuando se hizo el plebiscito, decidió salir de la Unión Europea porque entendían los ingleses que era más favorable para ellos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de todos los órdenes, el quedarse solos y negociar solos frente a la Unión Europea. Sin embargo, cuando se ha concretizado, recuerden que el primero de enero se inició ya la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, y el inicio de un acuerdo comercial porque se dieron cuenta que no podían estar separados de la Unión Europea. Es el mercado más grande que tienen enfrente. Es el mercado más importante que tienen enfrente. Es el mercado que les suple la mayor cantidad de cosas. O sea, no iba a ser fácil. Y en esta semana, precisamente, la BBC sacó un reportaje que llamó mucho la atención a todo el mundo. Es un grupo de camioneros que salen de Reino Unido, se van a empezar por el canal de Suez, pasan, van rumbo a Holanda. Cuando llegan a Holanda, las autoridades migratorias de Holanda le dicen un momento, ¿qué ustedes llevan ahí? Ellos llevan un grupo de sándwiches que eran tanto para ellos comer como para poder repartir y negociar. Y entonces le dicen las autoridades migratorias que si hay carne en esos sándwiches. Ellos dicen que sí. Pues le incautaron todos. ¿Por qué? Porque según el acuerdo no pueden transportar carne sin pagar impuestos a Unión Europea. Y cuando los camioneros le dicen, ¿y por qué? Por lo menos déjenme llevarme los panes. Llévense la carne. Entonces, las autoridades migratorias y de sanidad y de metal y todas las cosas de Holanda le dicen, ustedes están llegados a lo que es el Brexit. Ya vieron lo que es la salida de ustedes. Entonces, ¿por qué hago esta evaluación? Porque evidentemente hay que tener cuidado cuando se toman decisiones de alguna manera por las implicaciones que se pueden tener. Usted habla ahora con la mayor parte, sobre todo de los jóvenes, porque la población más adulta del Reino Unido tiene el criterio de que, bueno, tiene que consolidarse, ya no necesitamos nosotros. Sí necesitamos. Cualquier nación del mundo necesita, por más poderosa que sea, necesita a la otra. Entonces, esa no evaluación clara de lo que estaba pasando ha llevado a esto. Y vienen cosas más fuertes, porque, por ejemplo, ¿cuál es la gran preocupación sobre todo de los sectores económicos más importantes del Reino Unido, de Inglaterra? El sector servicios quedó excluido de lo que tiene que ver acuerdos entre Unión Europea y Inglaterra. ¿Qué significa eso? Que ahora, para cualquier cosa que tenga que ver con servicios, entre ellos, los servicios financieros, va a tener una serie de impedimentos para operar aquí en Reino Unido y eso va a provocar que el hecho de que Londres, que ha sido, en algunos aspectos, uno de los centros fundamentales financieros del continente europeo, vaya a tener serias limitaciones, si podría, es el temor que hay de los sectores financieros ingleses, que el centro que ha sido Londres, fundamental de todo lo que tiene que ver con la operación financiera de Europa, pueda ser trasladada o hacia Francia o hacia otros de los países que hace tiempo que está en una lucha permanente por querer quitarle ese papel a los ingleses. Es decir, es otra de las situaciones que podría tener repercusiones negativas a este paso que entendieron los ingleses que era positivo saliendo de la Unión Europea. Entonces, esto, yo lo traslado, lógicamente, con las diferencias hacia lo que tiene que ver nuestro país y hacia lo que tiene que ver nuestro país frente a Haití. Porque con Haití, nosotros tenemos una situación muy especial y yo reitero, cuando hay dos países limítrofes, la tendencia siempre del que es menos desarrollado es mandar una cantidad de inmigrantes legales o ilegales al país que está más desarrollado y eso es inevitable. Entonces, eso tenemos que saberlo manejar. ¿Saberlo manejar para qué? Para que las medidas que tomemos no vayan a ser negativas, sino que vayan a aumentar la buena relación, la eficacia y la ayuda que queremos darle al pueblo haitiano. ¿Qué es lo que me preocupa de estos nueve acuerdos que hubo con Haití? Que el hecho de que en Haití hay un gobierno que prácticamente se va, no se sabe cuándo, porque prácticamente ya cumplió su tiempo. Entonces, hay que hacer elecciones, falta una serie de cosas y Haití es una nación que la institucionalidad es un poco débil, para no decir que no existe. Digamos, es un poco débil y eso se va a llevar a un proceso y entonces hay que empezar a negociar con el nuevo gobierno que llegue a Haití. Porque este, lógicamente, deja todo más o menos apalabriado, pero para la aplicación evidentemente que no va a ser este gobierno haitiano el que va a empezar a implementarlo. O sea, que hay que empezar a negociar nuevamente con las autoridades que tienen que ver con dirigir en Haití. ¿Cuál es el asunto de esto? Yo creo que ante esto me da la impresión que lo más recomendable es que el sector comercial, el sector industrial, el sector económico de empresarios de la República Dominicana establezca posiciones más claras frente a Haití y con sus pares, es decir, con los empresarios haitianos, poder tratar de canalizar una agenda común que pueda servir de soporte a todos estos acuerdos políticos. Si no hay claridad y acuerdos precisos entre los sectores empresariales de Haití y República Dominicana frente a esta debilidad que hay en términos institucionales en Haití, es muy difícil que cualquiera que sea la decisión que tomemos, cualquier acuerdo que haya se pueda implementar. Este acuerdo es muy bueno, es una buena intención del gobierno dominicano, pero tiene debilidad para su concreción. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que debe acontecer en la frontera, la frontera es uno de los elementos fundamentales entre nosotros y Haití, al Grupo M. Yo recuerdo que en varias ocasiones fuimos dos o tres veces fuimos a hacer programas allá, o sea, el Grupo M logró desarrollar una especie de zona importante de desarrollo con empresas que estaban operando mano de obra de los dos lados y que garantizaba que la mano de obra de Haití que venía trabajaba en República Dominicana pero se iba para allá pero tenía ingresos. Si no se garantiza desarrollar la frontera como polo importante que garantice que ninguna de las dos partes tenga que volver sino que los haitianos trabajen en República Dominicana pero retornen a sus casas con ingresos, con posibilidad de sobrevivir, de subsistir y de tener ingresos. Esa es, desde mi punto de vista, la orientación más clara para afrontar lo que es una problemática histórica que tenemos frente al pueblo haitiano. más que las intenciones políticas que son buenas y que siempre hay que mantener entre los dos gobiernos siempre tiene que haber colaboración, unidad, acuerdos, pero la concreción real de esos acuerdos y que tengan efectividad va a depender de que haya una acción combinada y conjunta entre el sector empresarial de Haití y el sector empresarial de la República Dominicana y esas operaciones de empresas como la del Grupo M es un modelo de cómo puede desarrollarse eso, pero no se le puede dejar simplemente a las decisiones políticas, tiene que ser una decisión empresarial clara y definida con una fortaleza política de ambos lados y lógicamente ahí tenemos la debilidad de que Haití su debilidad institucional es un obstáculo, pero a pesar de eso si hay fortaleza de unidad empresarial puede desarrollarse y podemos lograr que nuestras dos naciones a pesar de los problemas que tenemos a pesar de toda la inmigración a pesar de todos estos problemas podamos por lo menos convivir y que nuestros habitantes tengan ingresos a los dos lados y nos eviten mayores situaciones en el futuro. A Manegonte aquí que quiere hacer una precisión histórica importante buenos días Manegonte adelante buenos días buenos días amigos del sol de la mañana quería hacerte una precisión porque no sé normalmente aquí en la República Dominicana nunca se habla de un tratado que devolvió que devolvió a España el territorio que fue ocupado a partir de Basilea y es el tratado de París el tratado que ocurre el 30 de mayo de 1814 donde restituye restituye totalmente la frontera como estaba antes de 1777 quería hacer esto aclarando porque normalmente aquí cuando se discute de eso nunca siempre se habla en los textos de historia del tratado de Basilea no, no, no el tratado de París de 1814 1814 30 de mayo de 1814 restituyó ya a como estaba la frontera de Aranjuez ese era el argumento de don Emiliano Tejera ¿no? frente al planteamiento siempre de los haitianos de que Basilea borró Aranjuez que murió jurídicamente Aranjuez la división fronteriza de Aranjuez con Basilea entonces está este este argumento sí, positivo quería decir decir eso porque a finales del siglo XIX hubo un laudo con el Papa León León XIII ¿ya? donde participó el representante haitiano y el representante dominicano por la parte dominicana estuvo Emiliano Tejera y en el argumento de don Emiliano Tejera ¿ya? sale específicamente el tratado de París o sea las fronteras nuestras siempre fueron las de Aranjuez que fue nuestra frontera de la independencia hasta 1929 Bueno pues muchas gracias muchas gracias Manegonte buen aporte Cambio y fuera